Buenos días José Luis, no quisiera molestarle mucho, pero es noticia de que todo el mundo da ya casi por hecho de que vaya a vestir a doña Cayetana el día de su boda. No tenemos confirmación todavía, de verdad. ¿No habéis recibido todavía el encargo? No, oficialmente no hemos recibido. Aunque si en una entrevista ya casi da por hecho de que vaya a ser ustedes la que la vaya a vestir, ¿no? Que no tenemos, yo estaré encantado en decirlo, pero cuando lo pueda decir, que todavía no puedo confirmaros nada. De todas maneras sería por usted un honor vestir a toda una duquesa de Arba, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y aparte de duquesa, gran amiga, ¿no? También, ¿no? Por supuesto, la queremos mucho y nos encantaría hacérselo. Bueno, le voy a hacer unas preguntas de doña Cayetana como quilienta, ya que no me puede confirmar, pero sí la habéis vestido en otras ocasiones, ¿no? Sí. ¿Es una quilienta fácil de vestir o...? Muy fácil, se pone... Se pone en vuestras manos, ¿no? Se pone en vuestras manos. Y tiene claro lo que ella... No, debe usted preguntarle un par de cositas más, si es tan amable. En el caso de que la vistiera ahí, ella tan sevillana, tan andaluza, me imagino que eso lo reflejaría en el vestido, ¿no? Tintas andaluces, ¿no? Bueno, no tiene por qué, no tiene por qué. No siempre hay que ir con un tinte andaluz, no tiene por qué. Es muy característico de vuestra ropa también, ¿no? También, pero también es característico tampoco no llevar ese tipo de tinte que tú dices, ¿sabes? Que la moda es muy amplia. Lo que sí me puede confirmar es que doña Carmen Tello se ha... Es una entrevista, pide la entrevista y te lo hacemos. Es lo que estamos ahora a la calle, no, por favor. No, solo me puede confirmar usted que doña Carmen Tello su traje de... Eso sí. ...de madrina, sí la han cargado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí la han cargado, ¿no? Bueno, ¿tendría usted claro si ese encargo se realiza lo que tenéis algo en mente o todavía? Sí, pero ya está, no te digo nada. Venga, no hablemos de esto más. Muchísimas gracias por ser...